La familia González era ejemplar, muy querida por todos en las cercanías, ya que parecía que nunca tuvieran una discusión. Siempre se los veía felices, estaba compuesta por Andrea, la madre, Tomás, el padre, Saúl, el hijo de ambos y el pequeño Toby, un lindo perrito que era como uno más. Tomás, un padre ejemplar que amaba a su familia como a nada en el mundo, le gustaba salir todos los domingos de pesca con Saúl, mientras Andrea se quedaba en casa. Ella nunca ha sido una mujer que le gustaran los deportes y consideraba que pescar era más una cosa de hombres, así que se quedaba en casa y les preparaba una rica cena para cuando volvieran, ya que generalmente era en la noche. Buenos días mi amor, recuerda que hoy me llevaré a Saúl de pesca, él está muy entusiasmado, amo pasar el día con él, aunque te extrañaré a ti y a Toby, por supuesto. De esa forma se despidió la familia muy temprano en la mañana para poder aprovechar el día. Mientras Tomás y Saúl no estaban, Andrea se dedicó a limpiar la casa y preparar la cena. El perro estaba echado fuera de la casa, todo estaba en calma, era un lugar muy lindo y alejado de todo, rodeado de árboles y mucha flora. El día transcurrió sin ninguna novedad, hasta que ya entrada la noche, mientras Andrea dormía en el sofá esperando por su familia, fue despertada por los pasos de ambos que llegaban a casa. Andrea no perdió un segundo y fue rápidamente a recibirlos con algún abrazo como acostumbraban, pero detuvo el paso al ver que sus dos amores estaban todos sucios como si hubieran tenido algún accidente. ¿Qué les pasó? ¿Se cayeron al río? Andrea no recibió respuesta alguna. Tomás y Saúl entraron, se sentaron a la mesa de comer con una mirada perdida, como sin alma, sin mediar palabra alguna con Andrea, la cual no entendía qué pasaba. Ella, perpleja por lo que sucedía, fue a la cocina a servirles la cena. Le dio el plato de comer a cada uno, sin embargo, nada cambiaba, no hablaban, solo la miraban fijamente. Definitivamente algo pasaba, ellos no eran ni la sombra de la familia amorosa que eran cuando se fueron en la mañana. Ella no paraba de preocuparse y preguntarles qué sucedió, hasta que uno de ellos habló. «Tus preguntas son tontas y nos molestan», dijo Tomás muy molesto. «Que nunca te callas, mami», dijo Saúl. El pequeño tomó el vaso con agua que había en la mesa y lo lanzó a la cabeza de su madre, con tal fuerza que provocó que ésta cayera el piso, mientras Tomás reía y acariciaba la cabeza de su hijo, como felicitándolo por lo que acababa de hacer. Andrea, asustada y confundida, se encerró en la habitación, buscando protección, al mismo tiempo que Toby, quien se había quedado afuera, ladraba contra Tomás y Saúl. Ellos no paraban de reír, decir groserías y destrozar toda la casa. Eran otras personas, subieron a la habitación donde estaba Andrea, golpeaban la puerta con patadas y puños, amenazándola. Ella lloraba y se atrincheraba en una esquina del cuarto. De repente, los golpes y gritos cesaron, junto con los ladridos de Toby. Andrea salió lentamente de la habitación y se fue acercando para ver qué sucedía. La casa estaba destruida, las luces apagadas, con lo cual no podía ver nada. Al encenderlas, vio algo que jamás pudo haber imaginado, ni en sus peores pesadillas. Allí estaban Tomás y Saúl, por fin cenando Pero mientras uno tenía en un plato la cabeza de Toby, el otro se estaba comiendo el estómago y las patas. Era algo espeluznante. No te preocupes, mi amor, ya estamos cenando. Así es, mami. ¿No quieres probar a Toby? La sonrisa que reflejaban en sus diabólicos rostros no era humana. Nadie podría tener entre sus dientes la sangre y carne de un pobre perro como ellos. Andrea entró en pánico y salió de la casa desesperadamente, mientras gritaba en la oscuridad de la noche, haciendo algo impensable, apenas algunas horas atrás, escapar de su familia. Mientras corría, Andrea tropezó con algo, cayendo al suelo y doblándose un tobillo. A pesar del dolor, pudo ver con qué había tropezado. No eran más que los cuerpos de Tomás y Saúl, los cuales tenían sus rostros desfigurados y agujeros en sus pechos, como si les hubieran extraído el corazón. Ya estaban fríos, era claro que murieron desde la mañana. Sea quienes fueran los otros, no eran su familia. Andrea sentía que su respiración se iba a detener del terror que estaba viviendo. Sin embargo, no había tiempo para razonar la locura que la rodeaba. Su nuevo esposo e hijo ya la habían alcanzado, y sin importarles los gritos y el sufrimiento por el que pasaba, la tomaron del cabello y arrastrándola por todo el terreno, la llevaron de vuelta a la casa, cerrando la puerta y apagando las luces. Nadie sabe qué ocurrió con Andrea, ya que solo los cuerpos de Saúl y Tomás fueron encontrados. Lo único seguro es que era el fin de la familia González, la más amorosa del pueblo. La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por uno de mis suscriptores, precisamente de Esteban Mirelk, a quien le damos nuevamente las gracias por soporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras o de lo contrario será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Hace muchos años, antes de que existiera la Escuela 20 de Noviembre, en ese terreno había una casa enorme donde vivía una familia muy feliz. Pero una jornada inesperada, en medio de una noche fría y oscura, cuando toda la familia dormía, la casa se comenzó a quemar, acabando con más de la mitad de las personas que estaban en su interior. Luego la enorme casa fue derrumbada y se construyó 20 de noviembre dirigida por el Maestro Juan, quien era muy alto y fuerte. Luego de su apertura, muchos niños que estudian o estudiaban ahí dicen que se presentan cosas paranormales. Dicen que algunas veces, cuando no hay casi nadie en la escuela, se escuchan personas caminando por el gran patio y por las aulas del piso de arriba. Algunos otros han dicho que se escuchan personas adultas que suben y bajan las escaleras. Hasta que una vez, el Maestro Juan, con el gran interés de saber qué o quiénes eran los que tanto asustaban a los niños, se quedó durante la noche fría y oscura en la escuela, con las calles vacías y oscuras, ya que misteriosamente se habían descompuesto las lámparas de la entrada principal. Juan estuvo acompañado del conserje Luis, el cual estaba con un gran miedo. Al poco tiempo, escucharon algo cerca de los baños y con grandes linternas y grabadoras de video, comenzaron a acercarse hacia el extraño ruido. De repente, ambos sintieron un viento fuerte que pasaba enfrente de ellos, como si alguien o algo se hubiese movido a gran velocidad. Ambos, llenos de miedo, decidieron volver a revisar lo que habían captado sus cámaras. Ambos quedaron paralizados al ver que cuando ellos sintieron el viento, se vio una sombra fría y blanca, mirándolos fijamente y pasando por al lado de ellos. Quisieron salir de ahí, pero al intentarlo, la enorme puerta principal se había cerrado y alguien comenzó a hacer ruidos por toda la escuela cuando ellos intentaron abrirla. Se dieron vuelta para encontrar al culpable, pero no había nadie. En ese momento, ellos pensaron que los fantasmas los habían dejado en paz, pero ellos no se dieron cuenta de que los habían hecho enojar mucho más. El aire se sentía más frío, las mesas y las sillas comenzaron a caer al suelo y lo peor fue cuando vieron a alguien de gran tamaño parado justo en frente de ellos. Una sombra blanca, similar a la que habían visto en la cámara, corrieron hacia el pequeño salón donde ellos tenían sus equipos de grabación intentando escapar, pero su sorpresa fue que al llegar había grandes manchas de sangre y una nota en la mesa que decía, es él, él está en todas partes. Esto era algo demasiado terrorífico para Juan, ya que se rumorea que en la gran casa que se derrumbó hace años vivía un hombre externo a la familia y que decían que era muy rápido y aparecía en todos lados haciendo bromas, asustando y jugando con los niños que vivían allí. Juan y el conserje decidieron ocultar todas las evidencias para evitar que cerraran la escuela y clausuraran el gran terreno, ya que ninguno de los dos quería quedarse sin trabajo, pero se dice que los fantasmas se han representado de una forma u otra y siguen manifestándose buscando libertad. Existe la creencia de que esa sombra blanca pertenece al hombre que provocó el incendio aquella noche intentando quemar a toda la familia junto con él y que por eso todavía se encuentra en ese lugar vagando como un alma sin rumbo. El problema que aterra a Juan todos los días es que ese espíritu puede iniciar otro incendio en la escuela junto con cientos de niños adentro. Gracias por ver el video.